Para este ejercicio voy a rotar mi cadera hacia adentro, hago una rotación interna y me voy a colocar en punta de pies. Voy a subir y voy a bajar lentamente. Puedo apoyarme en una superficie, subo y bajo lentamente. Subo, trato de hacerme consciente del apoyo de los dedos de los pies y bajo lentamente.